Después del polémico y turbulento caso NOS y del ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín, el consolidado matrimonio de la infanta Cristina con el duque de Palma empezó a hacer agua, ella en Suiza y él en España. La ruptura de la pareja copó todos los titulares de la prensa del corazón, no se hablaba de otra cosa y cuando parecía que las aguas se habían calmado, esta historia de amor suma nuevos capítulos. Recientemente el abogado de Iñaki aseguraba a la prensa que no es una ruptura definitiva, con sus palabras hizo saltar todas las alarmas y es que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín estarían pensando darse una segunda oportunidad. Pero aún hay otros capítulos más ocultos y desconocidos, como el supuesto romance que la infanta Cristina protagonizó con Adolfo Suárez y Llana. La infanta Cristina siempre ha intentado llevar su vida privada muy discretamente. Es discreta e independiente, pero no obstante, el romance de Iñaki Urdangarín con Ainhoa Armentia hizo saltar por los aires este hermetismo sobre sus relaciones. Antes de casarse con Iñaki Urdangarín, su relación más seria fue con Álvaro Gultó. Le conoció una escapada a vaqueira con unos amigos. Conectaron y pronto empezaron a hacer planes y compartir su pasión por el deporte. Nunca se confirmó la relación, pero se dijo que estuvieron juntos tres años y ambas familias estaban encantadas. La incompatibilidad de agenda les hizo romper la relación. Después de unos años en Barcelona, conoció a Jesús Royán, reconocido portero de la selección española de Waterpolo, que se alzó con la medalla de plata en Barcelona en 92 y con la de oro en Atlanta en 96. La infanta hizo todo porque la relación funcionase, pero él no estaba por la labor. Y hace pocos meses se desveló en Sálvame su posible relación con Adolfo Suárez y Llana. Víctor Sandoval dijo que Adolfo Suárez bebía los vientos por Cristina y según dijo, formaban una pareja de las que les gusta el matrimonio para toda la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!